Damos y caballeros off the record, tenemos hoy la oportunidad y es muy oportuna además de entrevistar al manager del equipo mexicano que acaba de participar en la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport y que obtuvo un buen resultado llegando hasta la final internacional. Francisco Fimbres está con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, saludos a todos, muy contentos, aquí andamos. Francisco, al final el balance es bueno, ¿no? Un equipo que comenzó perdiendo, que se recuperó, que tuvo mística, que tuvo personalidad y bueno, al final del día lo más importante es si se va a ganar o perder, pero hacerlo compitiendo. Sí, así es, mira, mucho aprendizaje, mucho de todo, ¿no? Muy contento con la labor que hicieron los muchachos, este, contentísimo, el cuerpo técnico se siente agradecido con ellos, entonces, pues a seguir trabajando, David, a seguir trabajando, aprendimos mucho de esto, créenme, lo aprendimos mucho y esto hay que seguirlo llevando, pues principalmente a nuestra liga, ¿no? La liga Tijuana Municipal para, pues, primero Dios, más adelante seguir llegando a este nivel, ¿verdad? Oye, Francisco, a ver, un detalle, la liga municipal de Tijuana son esos campos espectaculares que yo veo cuando va bajando el avión en el aeroporto de Tijuana y los veo abajo, ¿son esos campos? Es correcto, esa es nuestra liga municipal, a la cual estamos muy contentos de pertenecer a esa liga, David. Muy bonita, muy bonita la liga, la verdad que tiene unos campos sensacionales y bueno, obviamente de ahí han salido muchos peloteros, Tijuana es una tierra, Baja California es una tierra donde suelen darse muy buenos beisbolistas, Francisco, ¿qué tan difícil es dirigir un grupo de niños prácticamente, de chicos muy, muy jóvenes que obviamente, pues, sufren una presión después de todo, hoy más por las redes sociales, por todo lo que se acumula, ¿qué tan difícil es dirigir un equipo de de esta envergadura? Pues mira, si es difícil, David, si es difícil porque son niños, este, cada que ves ese mundo, unos son aguerridos, otros más, son más tímidos, el entendimiento puede ser el mismo, pero les dan los nervios, es normal, es normal en los niños, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, entra uno como entrenador, como coach para tratar de ayudarlos y y y te digo, al fin de cuentas siguen siendo niños, entonces, eh, tratar de ayudarlos y que hagan el 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 mejor trabajo posible, ¿no? Pero créeme que es es tan emocionante porque cada niño tiene su 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 lado y a veces te digo, a veces lloras con ellos y a veces te sonríes con ellos, pero es es al fin de cuentas es es un aprendizaje para ellos, ¿no? Y para nosotros igual. Pero hay un momento en que eh prácticamente te conviertes en el padre de los de de los veinte, veinticinco peloteritos que están ahí, eh, ¿es así? Tienes que fungir tanto como un manager, un coach, como un papá para ellos. Sí, mira, ahorita tenemos dos niños que sus papás no pudieron venir porque no tienen las visas y y pues prácticamente ven a los demás niños que están con los papás y y ¿qué hacen, no? Se 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 pegan con uno, se quedan con nosotros, entonces nosotros los apapachamos, eh, los cambiamos, tratamos de estar al pie con ellos y los demás niños igual, ¿no? Al saber que estamos en una vía, que estamos solos con ellos, pues obvio, ¿no? Se 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 dirigen más a nosotros, se se juntan más con nosotros, broveamos mucho, nos la pasamos lo mejor posible con ellos y y y pues sí, ¿no? Nos convertimos precisamente en esa imagen, ¿no? Para ellos. Francisco, hay un momento dentro de esta de este clásico mundial, de esta serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport que se ha vuelto viral cuando tú entras a platicar con el pitcher mexicano y y y realmente es un momento muy emocionante y a ver, cuéntanos, ¿nos puedes relatar un poco cómo cómo fue, cómo se dio esa situación? David, mira, este, te soy te soy honesto, te soy muy sincero, yo trato de ser así con mis pitchers, trato de ser así con mis jugadores, en el momento cuando más los necesitan, cuando ocupan la palmadita, es cuando uno actúa así, no 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 lo hacemos y y y en el momento que que uno entra, David, no estamos pensando en los micrófonos, no estamos pensando en las cámaras porque estamos en un en un en un juego donde hay presión y lo que menos piensas es en eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de llevar a ese niño a que concluya lo que está haciendo. Por eso es que, por ejemplo, mi trabajo y el trabajo de mis coaches es igual. Tratar de ayudar, tratar de dar, porque si de por sí traen una presión enorme y todavía llegar y querer regañar o querer llamar la atención o hablarle fuerte, lo perdemos, pues. Entonces, nosotros siempre tratamos de enfocarlos en eso y tratar de ayudarlos para que hagan su trabajo, David. Claro. Ahora, Francisco, me parece fundamental que tú te hayas concentrado en la autoestima para empezar del del ser humano, del niño, para tratar de decirle y al final terminas diciéndole de manera muy clara. Yo creo que hasta un mensaje que que podrían tener muchos deportistas profesionales, no profesionales, hasta como un ejemplo de vida, pero tú terminas diciéndole al niño, diviértete. Tú eres muy bueno, ve y diviértete. Eso es tu mensaje. Creo que sí, David. Creo que sí, porque pues a eso venimos. A eso venimos. Hicimos mucho trabajo en el regional, hicimos mucho trabajo en el nacional. Y llegar aquí y frustrarnos, pues, pues no, ¿verdad? Igual forma te digo, claro que a veces sentimos esa presión, le llamamos la atención, que se tiene que llamar la atención, pero en un juego, en un juego creo que que no podemos ser así. Entonces, se trata de darle la mejor confianza posible, que los muchachos se enfoquen y que hagan lo que ellos juegan, porque son tremendos peloteros, David. Me atrevo a decirlo, son tremendos muchachos que les encanta el béisbol. Claro, pero también obviamente son chicos jóvenes que en un momento dado tienen que afrontar una presión a la que no están acostumbrados. Claro, claro, mira. Las cámaras, el campo, tanta gente, no lo vemos a diario eso. Obvio, obvio hay una presión. Incluso hasta para nosotros hay una presión. Pero hay que saberla llevar, hay que saberla sobresalir en eso, ¿verdad? Entonces, pues eso tratamos siempre nosotros, ¿no? De que los muchachos se relajen. El primer juego contra Japón, estaban nerviosísimos, David, estaban nerviosísimos. No jugaron lo que realmente juegan, como lo fueron demostrando después de ahí. Contra Canadá, contra Venezuela. Fueron juegos diferentes. ¿Por qué? Porque ya se habían relajado, ¿no? De acuerdo. Y llegó la oportunidad de enfrentar otra vez a Japón y vimos un resultado diferente. Ahora, Francisco, ¿estos chicos viajan con sus padres todos? ¿Los padres son los que pagan los boletos y la manutención de los niños? No, David, mira, lo que es el programa Willy Sport, ellos nos pagan lo que es al cuerpo técnico y a los niños les pagan el avión. Y de vuelta, el hospedaje y las comidas. Los niños no tenemos que preocuparse por nada ni el cuerpo técnico. ¿Qué es lo que cuesta, David? Los padres de familia. Ellos sí tienen que hacer el trabajo, ellos sí tienen que esforzarse para estar aquí. Imagínate en este tipo de eventos que es un mundial que no esté el padre de familia. Sí. Que es fundamental para nosotros, por el apoyo. Ellos sí tienen que hacer el gasto y es un gasto bastante grande. ¿Por qué? Porque vas a un regional que fue en Mochis, regresas 20 días más, te vas a un nacional que es en Monterrey. Regresas y es casi un mes en donde tienes que juntar todo para venir a Estados Unidos, donde no está barato, David. No, no, no. Es caro. Hospedaje, comidas, transporte. Todos los papás tuvieron que rentar carro. Entonces, todo cuesta, ¿no? Gracias, gracias a la gente y te lo digo, gracias al apoyo de la gente de Tijuana, al apoyo de la gente de San Diego y mucha gente que se sumó al Club de Empresarios. Espero no se me pase ni uno, pero a la gobernadora de Baja California, a la presidenta, que se sumaron y aportaron, a la Club Cholos de Tijuana, que aportó, a todos los de Tijuana que aportaron e hicieron posible que todos los papás pudieran venir. Bueno, digo todos, excepto dos personas que por documentación no pueden estar aquí. Pero gracias a todo ese apoyo, al apoyo de la gente, David, que estuvieron ahí, pues los papás de aquí están y están súper contentos, ¿no? Disfrutando lo que están haciendo sus hijos. Oye, Francisco, a mí me ha tocado ver en diferentes ligas, en béisbol, en fútbol, en fútbol americano, el papel de los padres cuando sus hijos están jugando. Y a veces, y lo he tocado verlo en Estados Unidos, y me ha tocado verlo en México, lo vi en Estados Unidos con mis hijas también, como que a veces los papás presionan más al entrenador, presionan al chico, quieren ver reflejado lo que ellos quizá no llegaron a hacer en su hijo. ¿Existe también esa presión del papá hacia el hijo? Claro que sí, David, claro que sí. Y más cuando ven situaciones de cámaras, situaciones de televisión, de este tipo de cosas que están viviendo. Ellos quieren ver a sus hijos que sean los números unos, ¿verdad? Claro. Y muchas veces no pasa eso, pues. Al contrario, le pones más presión al niño. Y al fin de cuentas, muchas veces terminamos siendo los malos de que, ¿por qué lo sacaste? ¿Por qué lo mandaste a tocar? Si mi hijo es cuarto bat, que mi hijo pega muy fuerte. Pero uno sigue en el juego, pues. Entonces, ahí es donde entra uno. Y pues somos a veces los malos de la película, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos es jugar béisbol, David. Créemelo, que a todos los muchachos los tratamos igual. Y lo único que queremos es avanzar, que ellos aprendan. Y obvio, ¿no? Obtener victorias. Y cuando no se puede, pues es culpa del manejador, ¿verdad? Oye, Francisco, volviendo al tema esa de la salida que tuviste para hablar con el pitcher mexicano. Incluso leía yo algunos comentarios ya de la prensa estadounidense. Y decían, es increíble cómo generalmente, incluso en el béisbol profesional, el manager sale a regañar al pitcher. Y no importa la edad, lo regaña. En cambio, dicen, decía el comentario, el manager mexicano nos dio una lección de cómo realmente apoyar el autoestima de un deportista y sacar lo mejor de él en ese momento. ¿Es así como tú diriges o como tú te comportas como coach, como manager? La verdad, David, creo que eso es. Yo así he sido siempre. Y si se fijan en los comentarios de niños que he entrenado hace 15 años, 20 años, ese fue el comentario, así es Pancho. Yo así soy, David, yo así soy con ellos al momento del juego. No soy una perita en dulce, te lo digo. También tengo mi trácter, también tengo mi enojo, también tengo la forma de regañar al muchacho cuando se debe. Pero cuando prácticamente yo voy a la loma, siempre trato de ayúdame a sacar esto, pues. Es cuando improviso, es cuando saco muchas cosas para tratar de motivar a este muchacho. Porque de por sí trae una presión enorme, David, trae una presión enorme. Y seguirlo presionando a veces no funciona. Entonces trato de trabajarlo inversamente, pues. No somos psicólogos, pero le hacemos al psicólogo. Y vaya que le hiciste al psicólogo. Oye, Francisco, las relaciones entre los chicos son, ¿es buena o a veces también como cualquier cosa normal que puede existir en la escuela, que puede existir en el club o en la calle? ¿Hay diferencias entre ellos? Fíjate que este grupo, David, tiene trabajando desde la edad de 7, 8 años. Tanto padres de familia como niños se conocen de todo. Se conocen de todo. Yo tengo trabajando con ellos para este proyecto, para poder llegar a Williamsport. Tengo, tenemos trabajando dos años, David. Dos años trabajando continuo. Bastante tiempo. Torneos aquí, torneos allá. Fogueándolos para prepararnos a este evento, ¿no? Entonces, digo, ya nos conocemos. Bromeamos bastante, David. Créanme lo que nos la pasamos a todos los muchachos con nosotros. Y no nomás conmigo, con mi coach, Fidel López, con mi coach, Marcelo Santamaría. Hay muy buena química. Incluso nosotros tres, los coaches, estamos al 100 los tres en todo, en todas las decisiones. No, aquí no se trata de Pancho. ¿Me explico qué se trata de Fimbre? Se trata de los tres, porque los tres estamos en el barco. Y el barco hay que cargarlo entre todos. Entonces, yo estoy sumamente contento con la labor que hicieron mis coches, el apoyo, los muchachos. Créanme, estoy contentísimo con todo eso, ¿no? Es decir, la relación entre los chicos era de un auténtico equipo. Ellos estaban convencidos de que tenían que luchar juntos para tratar de ser los mejores en el diamante. Así es, David. Así es. Ellos mismos se echaban porras, se ayudaban entre ellos mismos, platicaban entre ellos mismos. Ellos decían en el dormitorio, en las juntas, ellos decían, hey, vamos por esto. Vamos a lograrlo. Vamos a hacerlo. En fin de cuentas, son niños y tienen la ilusión. Todos tenemos la ilusión. Pero creo que ellos, como niños que son de 12 años, querían ganar, David. Querían demostrarle al mundo, querían demostrarle a Tijuana, querían demostrarle a sus padres de familia, pues que están hechos para esto, ¿no? ¿Qué les dijiste, Francisco, cuando fueron finalmente eliminados? Tuvimos una reunión, David. Yo no les dije nada cuando se acabó el juego, porque en mi mente pasaban muchas cosas. Pero llegando al dormitorio, tuvimos una reunión afuera, en el cual, pues, primeramente le dimos gracias a Dios por este evento, por que nadie salió lastimado, que todos estuvimos bien. También, el coach C.E. López, como siempre, en ese sentido, apoyando. Hablamos con ellos. Te digo, estaban tristes, llorando. Y fue algo que quisimos cambiarles, ¿no? La idea de ellos se les motivó, se les dio las gracias. En fin de cuentas, yo no me hubiera hecho viral sin ellos, ¿verdad? Y de ahí, pues, después de esta plática que tuvimos, se relajaron, dejaron de llorar, y los invité a todos. Vámonos, cámbiense, porque nos vamos a ir a aventar de la montañita que tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Eso fue el quinto paso. Y ahí fue donde dieron, vamos, vamos, vamos. Y todos quedaron contentos. Nos fuimos con los pares de familia ahí. Fue un momento muy agradable, donde se les cambió el chip. Se les cambió el chip totalmente, porque fue una diversión. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas tenemos que hacer para, pues, para cambiar ese chip a ellos, pues. Claro. Y al final del día, pues, se trata de ganar o perder. El deporte es eso, ¿no? Y yo sigo pensando que muchas veces, obviamente, el deporte se ha profesionalizado muchísimo. Se pagan grandes cantidades. Pero al final del día, es algo para divertirse. Y mientras los peloteros se diviertan, la gente también tendrá la oportunidad de divertirse. Francisco, ya para finalizar, ¿qué tan, en tu experiencia, qué tan probable, cómo es el filtro para que esos chicos de 11, 12 años puedan llegar a ser peloteros profesionales? Es muy complicado. Mira, David, yo creo que sí es muy complicado. Tenemos mucha competencia, mucha competencia. Y nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad de nosotros es muy pobre. ¿Por qué, pobre? Porque nos echamos para abajo muy rápido, David. Si nos anotan una carrera, si vamos abajo en el marcador, ya estamos llorando, ya estamos sufriendo. No podemos pensar en que voy a remontar eso. Eso es algo muy difícil en nosotros los mexicanos. Entonces, ahí es donde está la clave para mí. La clave del éxito para ellos es eso. Si nosotros cambiamos esa mentalidad, creo que México va a ser una potencia en el béisbol infantil, incluso el béisbol mayor. ¿Verdad? Ahí es donde yo me llevo ese aprendizaje, David. Para poder atacar, ahora que lleguemos a Tijuana, poder atacar a esos selectivos con la mentalidad, hacerlos fuertes mentalmente. Y no nomás Tijuana, todo México, David. Ahí es donde está. Yo estuve platicando con uno de los traductores y dice, siempre que vengo, es lo mismo. Veo a los niños llorando porque cometió un error, porque se ponchó, porque esto, porque lo otro. Entonces, creo que ahí, David, esos son los puntos que tenemos que atacar nosotros los entrenadores, los que nos dedicamos a esto. Eso es uno para mí, creo que es la clave. Y si obviamente se gestan, se desarrollan con ese defecto, pues obviamente lo van a tener también más adelante, cuando sean profesionales. Entonces, yo creo que es un punto muy, muy, muy interesante. Francisco, ahora sí, para terminar, el tema que se hizo viral, obviamente, supongo que tú has dicho ese discurso una y otra vez. Es decir, que la diferencia es que aquí había micrófonos y cámaras. Es correcto, David, te digo, te lo dije al principio, yo soy de esa manera, yo soy de esa manera, los que me conocen saben, saben que yo me manejo así. Afortunadamente, lo puedo decir, pues se hizo viral. Gracias, gracias a la gente, gracias a los que compartieron el video. Y pues, así es Pancho Fimbres, así es Pancho Fimbres, David. A veces me enojo, a veces grito, a veces esto, pero tienes que conocer los momentos, cuándo sí, cuándo no, cuándo dar la palmadita, cuándo dar el grito. Y sobre todo, Francisco, aferrarse a una pasión, ¿no? Finalmente la vida es eso, pasión, y el béisbol es pasión. Así es, David, y creo que eso te da, te da también aprendizaje para tu vida personal, ¿no? Sí, claro, claro, es una lección de vida también, por supuesto. Nunca rendirse, y además, saber cómo, estoy seguro que la elección para ese pitcher y para los chicos que estaban a un lado, pues es una elección que pueden atesorar y llevar a cabo, porque a lo mejor, seguramente no van a ser peloteros profesionales, o sí lo van a ser, no lo sé, pero quizás sea un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen licenciado, no lo sé, alguien de provecho, un vendedor, qué sé yo, un doctor, y ese tipo de aprendizaje que tú les das en el campo de juego, lo pueden llevar a efecto en la vida común y corriente. Totalmente, David, totalmente de acuerdo con eso, así debe de ser y así tiene que ser. Francisco Fimbres, el manager del equipo mexicano de béisbol que jugó con mucha valentía, con una gran personalidad y con muy buen éxito en la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport. Francisco, muchísimas gracias, un abrazo, saludos. Gracias, que la pasen bonitos, saludos. Gracias.